hola hola mis amores bienvenidos nuevamente al canal hoy vamos a estar haciendo un vídeo reaccionando a mis fotos de 15 desde este entonces ya han pasado 15 años más así que nada si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas y me regales un like y nada coméntame qué te pareció mi cambio de look y vamos a empezar y mientras ustedes están viendo la foto en la pantalla yo la estoy viendo aquí en mi tablet y de verdad yo me quedo mirando esta foto y es una de las fotos clásicas que se hacen todas las quinceañeras tienes que tener un traje por supuesto la pamela un gran accesorio en el cuello en la mano mis manitos tan delicadas y tan pequeñas con estas uñas que es por supuesto que no se me va a olvidar nunca estas uñas eran naturales yo nunca me puse uñas acrílicas en este en ese entonces para las fotos de los 15 mis uñas eran naturales vamos a pasar a la otra y vayan comentándome cuál ha sido tu foto favorita en esta o maya de verdad yo no sé yo me quedo mirando esta foto y qué cara de niña tan inocente yo tenía en esta pero vamos a hablar de el peinado típico típico peinado clásico de los años 80 yo creo esos rolos hechos allá arriba de verdad que no y un bucle por aquí y mi cara mirada no 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 de verdad que esta foto no tiene palabras y esta foto que están viendo aquí ese es mi pelo normalmente natural sin nada de queratina sin nada de tratamientos o maya este pelo así todo rizo y mi careta de inocente pero vamos a hablar de las cejas yo no puedo creer estas cejas que me han hecho a mí tan finas con tanto pelo que yo tengo las cejas hacérmela así de fina y esta foto era una foto que en hoy bien se usaba mucho porque todo el mundo la hacía con estos paños encajes envueltos como para aparentar de que no tenías ropa esta foto también es un clásico de la historia y no sé ustedes pero yo me he fijado que en todas mis fotos tengo la cara como de lado no pude hacerme ninguna foto mirando a la cámara todas las fotos eran de lado y en esta nadie me pudo decir que recogiera la barriga de verdad fatal esta foto le doy de 10 le doy 3 y ya está me parece una foto también igual con la cara mirada hoy dios mío todas las fotos así pero me gusta mucho una foto que se ve como la inocencia mía y ahora voy a estar compartiendo con ustedes mis tres fotos favoritas cuéntame para ti cuál ha sido tu favorita y si tienes recuerdos de tus 15 ya que en este entonces como todavía seguimos en cuba es una tradición hacernos fotos de 15 esto para nosotras no puede faltar nada si te gustó este vídeo quieres ver más contenido como este te invito a que te suscribas y me regales un like así que nada vamos a seguir reaccionando a más fotos en este canal y y y y y y y y